Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Nosotros súper contentos de recibirlo como cada sábado y en las repeticiones de cada martes, por supuesto, en este su programa Salud y Alternativas. Antes de contarle dónde estamos, ¿ya se suscribió a nuestro canal de YouTube? Recuerde que ahí va a poder encontrar todos los reportajes que usted ha visto a lo largo de todos estos programas, por supuesto, compartirlos y regalar también dosis de buenas noticias y soluciones a sus seres queridos a través de toda la información que hemos recopilado para usted. Ahora sí, le cuento que nos vinimos para Pejivalle de Cartago, específicamente al refugio de vida silvestre La Marta. Ahora, poquito a poquito, le vamos a estar mostrando la labor que hacen en este lugar y, por supuesto, los rincones maravillosos que tienen. Pero, mientras tanto, ¿qué le parece si vemos nuestros titulares? Hoy, en Salud y Alternativas, le contamos cuáles son los factores que desencadenan la vaginitis y cómo prevenirla. ¿Sabe usted quién está más expuesto a padecer de influenza? ¿Le contamos opciones para atenuar la apariencia de las cicatrices queloides? ¿Y las frutas son amigas o enemigas? Damos inicio con su programa Salud y Alternativas. Para participar y se me lleve una entrada doble y venga a conocer este paraíso natural. Senderos, zona para picnic, muchísimas cosas que usted va a ver conforme transcurra el programa. Y por parte de Salud y Alternativas, le vamos a obsequiar un tripac de balance. Aparte de suscribirse, lo único que tiene que hacer es mandarnos sus datos personales por WhatsApp, nombre completo, número de cédula, de dónde nos llama y queda participando. Lo sencillo y fácil es momento para que usted participe y se me venga a conocer este paraíso acá en Costa Rica. Bueno, no se me vaya, señorita, dama, si usted ha escuchado hablar de vaginitis, qué es y cómo se trata, se lo tenemos después de la pausa. Ya volvemos. Inicie su día con la movilidad que necesita. Glucose, nuevo producto a base de glucosamina, colágeno y vitamina C. Pensado en las personas como usted, que por su actividad física y trabajo diario, demandan articulaciones más fuertes, tejidos y ligamentos reforzados y nutrientes esenciales para que su cuerpo se mueva eficientemente. Ría, baile, cante, viva intensamente, viva la vida con Glucose. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Salud y alternativas. Le da las cápsulas del día. ¿Por qué parpadeamos? Para limpiar nuestros ojos. Cada ojo está cubierto con una fina película de fluido salino, así que cada vez que parpadeamos, el párpado lava el ojo y elimina el polvo y los gérmenes. Bueno, ya vieron la delicia de agua. Y esta es agua totalmente pura que llega desde las nacientes y ríos que más adelante les vamos a estar mostrando porque son 1,518 hectáreas de bosque aquí en el refugio de vida silvestre La Marta en Pejibaya de Cartago. Bueno, vamos a enseñarles más adelante, pero por lo pronto vamos a hablar de una enfermedad que afecta principalmente a mujeres mayores de 40 años. ¿Y por qué se produce? Bueno, por tener relaciones sexuales sin protección y también hay algunos antibióticos que la pueden generar. Le estamos hablando de la vaginitis. El uso de productos irritantes, la falta de estrógeno y la fricción durante el sexo son tres de las causas más importantes de la vaginitis. Esta infección vaginal provoca picazón, dolor, secreción y olor intenso en esa área, alertando a la mujer de que algo está pasando. Los tipos de vaginitis son Vaginosis bacteriana Este tipo se engloba dentro de las infecciones de transmisión sexual producida por una cantidad excesiva de bacterias que cambian el equilibrio normal de las bacterias en la vagina. Candidiasis vaginal Provocada por una infección producida por el hongo candida albicans. Vaginitis por clamidia Es una infección que en algunos casos no produce síntomas, pero puede causar una enfermedad inflamatoria pélvica. Vaginitis gonocócica La infección se produce por el microorganismo conocido como gonococo. Este tipo de vaginitis puede producir sangrado después de mantener relaciones sexuales o en el fluido vaginal. Y por último, vaginitis viral, que es causada por el herpes simple o el papiloma virus humano. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, es una patología que surge de forma frecuente en mujeres entre los 15 y 44 años de edad. El tratamiento de esta afección dependerá de cuál es la causa que la ha provocado y puede comprender fármacos, cremas o geles antimicrobianos que se introducen en la zona vaginal. Por tanto, para tratar la infección, el especialista realizará exámenes y cultivos para determinar cuál es el microorganismo causante y aplicar un tratamiento específico. Y nunca olvide que tras una sospecha debe acudir al médico. Bueno, y aquí en Salud de Alternativa siempre le hacemos recomendaciones útiles y en este caso usted se estará preguntando, pero vienen de una nota de salud, vaginitis, ¿qué tiene que ver la vaginitis y el aceite de coco? Para eso invitamos a nuestro experto en medicina natural, don Néstor Socha, que nos va a comentar acerca de este producto y cómo puede ayudar a las personas que padecen de este mal. Yo considero que el coco o las semillas tienen poderes sobrenaturales, porque digamos, tienen cosas tan maravillosas, tienen aceites y tienen químicos tan interesantes, como por ejemplo el coco contiene sustancias tan específicas que por ejemplo la cándida se mete a la célula de ella y la destruye. Entonces qué interesante si nosotros simplemente lo utilizamos como un alimento que va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico, pero también externamente nosotros lo podemos utilizar. Puede que surja la pregunta, ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿Se consume? ¿Se aplica? ¿Cómo es la forma para que nos ayude o ayude a las mujeres que padecen de vaginitis? Bueno, en el caso de vaginitis se puede recomendar aplicar tópicamente, puede usar por ejemplo un tampas, humedecerlo y aplicarlo. Se recomienda que lo haga por lo menos unas dos o tres veces por día. Lo puede hacer unos 15 días consecutivos y va a ser de un efecto increíble, como ayuda a destruir totalmente. Al ser un producto natural, don Néstor, ¿tiene algún tipo de contraindicación o de cuidados que vaya a tener? Porque por ejemplo, esa es una zona bastante húmeda, esto es un aceite, ¿tiene algún tipo de contraindicación? No, en realidad no, porque digamos, él claramente es lubricante, es un aceite, si nosotros lo consumimos dentro de nuestro cuerpo es parte de nosotros, entonces es un alimento, en realidad es un alimento. Lo podemos utilizar, digamos, inclusive se utiliza para la piel, se utiliza para el cabello, se utiliza para agrandar las pestañas, para el crecimiento del pelo, o sea, tiene muchas funciones y una de las principales funciones es que él destruye una gran cantidad de virus y bacterias, es fungicida, entonces nos va a ayudar, va a proteger nuestra zona, la zona íntima, las mujeres, inclusive a los hombres también, se lo pueden utilizar tópicamente para en caso de cuando hay algún tipo de infección. Ok, bueno caballeros, entonces tomen nota ustedes también, ¿vienen en dos presentaciones también? Sí, esta es simplemente la presentación es igual al aceite de coco extra virgen, es importante que entendamos el aceite de coco extra virgen, él tiene esta facultad, cuando es un coco sometido a procesos, digamos, ya polisaturados o quemados, no se recomienda. Perfecto, muchísimas gracias don Néstor por esta recomendación, véalo bien, fotografía mental y cómplelo en supermercados, macrobióticas y farmacias de nuestro país y por supuesto, bueno, nosotros vamos a continuar con más don Néstor, ¿usted sabía acerca de las cicatrices queloides? Sí, creo que nosotros ya los que nos han seguido sabí que hemos hablado de esto, ¿cierto? Estas cicatrices que se tornan horribles, literalmente. Sí, que pueden resultar bastante molestas y nosotros en Salud y Alternativas, en la sección de imagen, les vamos a contar algunas soluciones para esas cicatrices queloides hipertróficas, así que no se me vayan, ya venimos. Ella es una mujer segura de sí misma. Es que ella balancea su vida, balancea su dieta y balancea su cuerpo. ¿Y cómo lo hace? Porque toma cápsulas Fort Balance que aceleran el metabolismo. También consume Natural Balance que atrapa la grasa. Y complementa con Balance Tea que controla la ansiedad. Conseguilos en farmacias y macrobióticas del país. Un producto más de fitosalud laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Gracias por continuar con nosotros acá en Salud y Alternativas. Y lo que ustedes están viendo en este momento son unas ruinas. Eso era un antiguo beneficio de café que tiene aproximadamente 130 años. Si usted quiere conocerlo y disfrutar de todas las instalaciones de este refugio acá en La Marta, lo único que tiene que hacer es inscribirse a nuestro canal de YouTube y también enviarnos sus datos a través de WhatsApp. Nombre completo, número de cédula, de dónde nos llama y queda participando. Se me va a llevar una entrada doble para dos personas para que vengan a conocer este hermoso lugar natural. Y por supuesto, por parte de Salud y Alternativa, les vamos a obsequiar un Trip Pack de Balance. Sencillo, fácil, empiece a participar. Bueno, usted ha escuchado de las cicatrices queloides. ¿Quiere saber cómo se pueden tratar? Paula tiene esta información. Bueno, y nosotros continuamos aquí en el refugio de vida silvestre La Marta en Pejiballe de Cartago. Yo le voy a contar que además, si usted viene de San José o desde donde venga, el camino lo va a disfrutar montones. Vías para llegar hay de sobra. Así que bueno, a mi espalda en este momento está uno de los ríos que pasa precisamente por esta reserva y resulta que es agua completamente potable. Así como usted lo puede ver a mi espalda, esta agua es cristalina, pura, se puede consumir, se puede venir a bañar y yo estoy así, 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 así de que le pido permiso a mi productor para que me deje de verdad probar estas aguas tan deliciosas. Y bueno, como lo decía Franklin Chinchilla, pues sí, las cicatrices queloides pueden resultar bastante molestas, no lucen muy bien, tienen una apariencia rojiza, como un poquito abultada, hay cicatrices queloides hipertróficas que también pueden llegar incluso a generar algún tipo de complejo a quien las padece. Pero remedios existen también de sobra, tanto en el mercado médico como en el mercado natural y es precisamente lo que le vamos a contar en nuestra sección de imagen. FANABET presenta la sección imagen. Desde una quemadura hasta el acné pueden provocar las llamadas cicatrices queloides en nuestro cuerpo. Son esos abultamientos rosados o de apariencia oscura que aparecen incluso tres meses después de que nuestra piel sanó. Hay casos en que continúan creciendo durante años. Es que las cicatrices queloides usualmente tienen una localización en el cuerpo y es del óvulo de la oreja hacia abajo, más o menos los dos tercios superiores del tronco. Generalmente no baja de ahí, pero uno siempre ve pacientes que tienen en otras localizaciones como piernas, etc. ¿Pero de qué depende que una persona cicatrice queloide o hipertrófico? Todas tienen una, esto viene codificado genéticamente, pero particularmente la cicatriz queloide tiene una relación muy estrecha con la etnia. Entonces se relaciona principalmente con personas que tienen genes de raza negra o personas morinitas o de raza negra como tal, digámoslo así, que tienden a cicatrizar de esa manera. Cuando uno ve a una persona más blanquita o blanca que tiene esta cicatrización, usualmente ahí para atrás, en sus antecedentes familiares, hay alguna persona morenita metida. Y aunque no se pueden prevenir, por dicha en la actualidad existen muchas alternativas para tratar su apariencia. Las queloides y las hipertróficas, que son las más agultadas, nosotros las inyectamos, ¿ok? Y nos ayuda mucho. Cuando la cicatriz no es muy grande, uno lo que puede hacer es una, se llama plastía de la cicatriz, que es cortar la cicatriz como tal, volverla a suturar y más o menos al mes del procedimiento uno la vuelve a inyectar. Por ejemplo, el vinagre de sidra de manzana, su aplicación constante puede ayudar a disminuir la apariencia de los queloides. El bicarbonato de sodio, por sus propiedades abrasivas y exfoliantes. El jugo de limón también ayuda a mejorar su textura y apariencia. El aloe vera, por sus propiedades hidratantes, antibióticas y regeneradoras. Y por supuesto, la ya conocida rosa mosqueta, por sus nutrientes naturales y vitaminas. Recuerde siempre consultar a su experto de confianza acerca del uso de cualquier producto, ya sea estético o natural. Y estaba leyendo que el refugio de vida silvestre, La Marta, tiene senderos con diferentes niveles de riesgo. Por supuesto, siempre supervisados. Y le cuento también que está abierto todos los días, incluyendo feriados. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos ya viene Franklin Chinchilla, la sección de nutrición. Y otro debate, las frutas, amigas o enemigas. Ya venimos. ¡Ay! ¿Inflamación y dolor? Regenérese ya con cloruro de magnesio. Desinflama, alivia los problemas de fibromialgia, actúa sobre el nervio asiático, la artritis y mejora su actividad física. Cloruro de magnesio, el alivio que esperabas. Y lo mejor, de una forma natural. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Salud y alternativas. Le da las cápsulas del día. Además de los ya conocidos cinco sentidos, oído, vista, tacto, olfato y gusto, el ser humano dispone también de otros 15 sentidos, entre ellos el equilibrio, la temperatura, el dolor, el tiempo, la sed y la saciedad. Gracias por continuar con nosotros acá en Salud y Alternativas, Pau. Y si usted quiere disfrutar de este rico bosque lluvioso acá en el Refugio de Vida Silvestre, en La Marta, lo único que tienen que hacer es suscribirse a nuestro canal de YouTube y mandarnos sus datos por WhatsApp, nombre completo, número de cédula, de dónde nos llaman y quedan participando, Pau. Es muy sencillo. También por parte de Salud y Alternativas les vamos a obsequiar un tripac de balance y para venir acá van a tener una entrada doble. Excelente, Franklin. Y bueno, hablando del Refugio de Vida Silvestre, La Marta, yo les voy a contar una cosita y es que aquí pueden venir en cualquier tipo de vehículo y en cualquier condición física. No se preocupe si usted no es muy ágil con el ejercicio. Aquí se ejercita con un paisaje lindísimo, ¿verdad, Frank? Así es, y es que bosque primario 60%, Pau, y el otro 40% es secundario, pero se regenera naturalmente y eso es muy importante. Súper importante. Y ahora, importante también quiero saber, ¿las frutas amigas o enemigas? Esa es una pregunta que nos hacemos mucho cuando vamos a comer esa merienda, pero ¿sabía usted que hay frutas que hay horarios para comérselas? Hay frutas que no es que las estemos satanizando, Pau, pero es que hay que tener un control con ellas. ¿Quiere saber cuáles son y cómo debemos comerlas? En la siguiente nota se lo mostramos. Las frutas son muy importantes para tener una alimentación balanceada y llena de muchos nutrientes, pero tenemos claro cuáles debemos consumir por su contenido de azúcar. Nos fuimos al mercado para averiguar cuáles frutas son las favoritas de los ticos. Es el banano, la manga y la manzana, pero hay una temporada, bueno, la que está de temporada ahora es el mamón chino, mamón lis y el jocote. Ahora, ¿cuáles serían las frutas que nos pueden ayudar a tener control sobre nuestro peso? Las que consideramos que tienen poca azúcar o que no se elevan el azúcar leve en la sangre. ¿Cuáles son? Cuando hablamos del término de bajo índice glicémico, quiere decir que nos disparan el azúcar algunas o nos lo controlan. Y también son las que son ricas en fibra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las fresas, por ejemplo, también la manzana, el melocotón, los cítricos, pero principalmente la mandarina. Cada fruta aporta diferentes nutrientes y niveles de azúcar, razón por la cual debemos de tener un consumo controlado. Cuando hablamos de beneficio, ¿verdad? Tienen muchos beneficios, entonces no las podemos excluir de nuestra alimentación, pero cuando hablamos de que si son enemigas puede ser por su alto contenido de fructosa, entonces tenemos que saber cuál es escoger y cuál es nuestra meta real. Aunque una fruta nos puede gustar en cualquier momento, se debe de tener un horario para comerlas. Lo importante aquí es el contenido de azúcar de la fruta. Es más conveniente tal vez consumirlas de bajo índice glicémico en la tarde o en la noche y dejar algunas de alto índice glicémico en el día, que es cuando estamos más activos y hacemos más ejercicio también. Aprovechemos lo que nos trae la temporada. Por ejemplo, la piña, la papaya, el melón, la sandía, que son muy comunes en nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Porque son también muy nuestras, pero que tenemos entonces que tenerles ahí como no quitarlas, no eliminarlas, pero saberlas consumir. Las frutas son excelentes aliadas para mantener una buena nutrición, pero se debe tener claro a qué hora y qué cantidad debemos consumir. Inicie su día con la movilidad que necesita. Glucos C. Nuevo producto a base de glucosamina, colágeno y vitamina C. Pensado en las personas como usted, que por su actividad física y trabajo diario demandan articulaciones más fuertes, tejidos y ligamentos reforzados y nutrientes esenciales para que su cuerpo se mueva eficientemente. Ría, baile, cante. Viva intensamente. Viva la vida con Glucos C. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Ella es una mujer segura de sí misma. Es que ella balancea su vida, balancea su dieta y balancea su cuerpo. ¿Y cómo lo hace? Porque toma cápsulas Fort Balance que aceleran el metabolismo. También consume Natural Balance que atrapa la grasa. Y complementa con Balance Team que controla la ansiedad. Conseguilos en farmacias y macrobióticas del país. Un producto más de FitoSalud Laboratorios. Calidad, excelencia e innovación. Gracias por continuar con nosotros acá en Salud y Alternativas. Y la vista es increíble de este puente colgante que aproximadamente mide unos 80 metros y es una de las atracciones que usted se puede encontrar acá en este refugio de vida silvestre, La Marta. ¿Quiere conocerlo? Lo único que tiene que hacer es participar suscribiéndose a nuestra página de YouTube. Es lo único. Aparte nos envía sus datos por WhatsApp, su nombre completo, número de cédula, de dónde nos llama y queda participando para dos entradas dobles. Dígale a su hijo, al sobrino, al nieto, al vecinito que le suscriba a nuestro canal y se puede llevar los obsequios que tenemos para esta semana. Y bueno, por parte de Salud y Alternativa le vamos a obsequiar un tripac de Balance. Sencillo y fácil. Es momento para que usted venga y conozca este lugar solamente participando. Y si usted ha escuchado o usted ha padecido de influencia de este mal que se lleva muchas vidas, Paula y Efraín tienen información muy importante. Bueno, Efraín, nosotros continuamos aquí en el refugio de vida silvestre, La Marta. Un refugio privado con 17 kilómetros de senderos que llevan a cataratas, ríos y pozas como esta que usted ve a nuestra espalda. Y lo más importante es que está abierto de lunes a viernes e incluso hasta feriados. Anímese y véngase con la familia. Los niños aquí se van a divertir un montón. Así es, correcto. Y bueno, buena seguridad ahí también. Efraín, vos nos tenés una nota bastante interesante porque ¿quién no le ha temido a la influencia en algún momento? No solo la influencia, incluso hay hasta más de 10 enfermedades respiratorias que siempre nos afectan en estas épocas. Ustedes saben que viene frente frío, todo el mundo se enferma. Anda en el bus, todo el mundo está enfermo. Hay que tener protocolos de limpieza. Incluso también hay recetas por ahí que yo se las voy a enseñar en la siguiente nota. Verva presenta la sección Salud. Las infecciones de vías respiratorias son más frecuentes en niños muy pequeños. La prevalencia se da en menores que estudian debido a que pasan encerrados o con muchos otros niños. Lo normal, un niño normal, son de 6 a 8 infecciones de vías respiratorias al año, que no sean complicadas. Eso sería, digamos, en base a lo normal. Y la edad, como te digo, si sos un bebé menor de un año, menor de 6 meses, las complicaciones van a ser mucho mayores que en el niño un poquito más grande. ¿Pero cuáles son estas infecciones más frecuentes? Entre las infecciones de vías respiratorias, la más, más, más frecuente es lo que llamamos el resfriado común. ¿Cuál es el resfriado común? Con el típico estornudo, lagrimeo, la tos, etcétera, que el niño, pues, con un poquito de descanso, con líquidos y algo para el dolor, pasa porque es algo más viral. Y de ahí, pues, siguen las infecciones tanto de oído como infecciones de garganta, que también son muy frecuentes a esta edad, y ya vienen otros virus. Acción protectora Para que los menores tengan una vida más saludable y estén protegidos de todos los virus y bacterias, los especialistas recomiendan lo siguiente. La leche materna El consumo de leche materna para el bebé es un protector poderoso que lo alejaría en gran medida de estos riesgos y la protección inmunitaria que ésta conlleva. El lavado de manos Los virus que causan todas estas enfermedades respiratorias están en todas las superficies, tales como juguetes, tablets, cuadernos y muchos utensilios que ellos requieren. La vacunación No existe una vacuna contra todos los virus que causan las enfermedades respiratorias, pero sí hay algunos, para las más peligrosos, como por ejemplo, la vacuna contra la influenza. ¿Y en quiénes se los van a complicar? En los niños que tienen enfermedades crónicas, sobre todo. O, por ende, en niños menores de 6 años, 5 años. Entre más pequeño es el niño, mayor es la complicación de la enfermedad. Entonces, si existe una vacuna, como la vacuna de la influenza, que la debemos de colocar anualmente, esto va a ser una protección más que tiene este niño para sus infecciones respiratorias. Si su niño presenta síntomas de influenza, en la mayoría de los casos, se debe a dolores de cabeza, cuerpo y fiebre, debe permanecer en su casa y evitar el contacto con otras personas o con otros niños, excepto para recibir atención médica. Llegan las lluvias y con ellas llegan muchas enfermedades. Aquí a mi lado tengo a Don Néstor, que vamos a ampliar más el tema de lo que estábamos hablando anteriormente. Don Néstor, ¿cómo le va? Muy bien, Efraín. ¿Cómo estás? Muy bien, por dicha. Bueno, hoy vamos a hablar sobre dos productos muy importantes también, que son complemento para nuestra salud en estas épocas de lluvia. Pero también es importante decirles que hay versión para diabéticos. Estamos hablando del bambú y hablando del jarabe de zacate, limón, jengibre y tomillo. ¿Qué podemos hablar de esto, Don Néstor? Ok, lo que podemos ver es que es algo interesante. Los climas cambian, cambia la humedad. El clima permite, digamos, que se desarrollen más microorganismos, más virus, más bacterias. El agua es el que más da vida a estas cantidades de microorganismos. Por eso es importante que nosotros tengamos siempre mucha precaución. Número uno, con la higiene, con lo que nos rodea, lo que respiramos principalmente. Digamos, si hay algunas plantas en descomposición o si tenemos basuras o tenemos pozos sépticos muy cerca, tenemos que tener siempre mucho cuidado con ello. Ok, Don Néstor. Lo que pasa es que cuando vienen estas épocas, las personas ya se toman medicinas o acuden al médico en el momento en que ya están enfermos. Pero el tema preventivo también es importante. ¿Cómo podríamos prever estas enfermedades nosotros en la casa tomando estos productos? Ok, la naturaleza siempre nos ofrece un apoyo para que nosotros nos podamos cuidar. Mi lema es que una onza de prevención vale más que una tonelada de curación. Por eso es importante, digamos, tomar en una forma preventiva estos jarabes que podemos tomar. Pero también lo podemos tomar si tenemos ya crisis, si hay problemas de asma, si hay vías respiratorias afectadas o tenemos un comienzo de una gripe. Recordemos que todo tiene un génesis y ahí es donde nosotros tenemos que preocuparnos. Todo tiene un proceso de incubación y un proceso de eclosión. Cuando están en incubación, nuestro cuerpo es capaz de destruir los virus y las bacterias. Cuando viene la eclosión, cuando ya hay purura en todo el ambiente, entonces ya requerimos más atención. Pero por eso es importante prevenir antes que ponernos a curar. Ok, don Néstor, acá vemos que hay versión obviamente para diabéticos también, para que ellos no se preocupen. Pero ¿hay alguna restricción para otro tipo de enfermedad o otro padecimiento? No, únicamente para las personas diabéticas. Por eso se ha hecho, digamos, tanto el té de bambú como el té de sacate hecho aparte para personas diabéticas. Que lo único, porque ya no pueden sobrecargarse con azúcar. Entonces es importante que ellos no consuman esto. Bueno, don Néstor, ¿dónde podemos encontrar estos productos? Bueno, lo encontramos en las macrobióticas, en los supermercados y en sus farmacias también. Yo también les tengo un dato adicional. Usted puede encontrar estos productos en saludalternativas.com o también accesando las redes sociales. Hablando de eso, le tengo una mala noticia, don Néstor. Ya terminamos el programa. Yo le voy, yo me despido acá en este momento, pero quería también ampliarles que tenemos nuestras redes sociales. Está Facebook, está Instagram y no se le olvide suscribirse a YouTube. Ahí usted puede ver todos los programas que sacamos todos los sábados y en repetición todos los martes. Don Néstor, muchísimas gracias. Qué gusto estar acá en este hermoso lugar, ¿cierto? Y poder hablar de estos temas tan importantes. Claro, hermosísimo el lugar. Y yo le doy el pase a mi compañera Paula y mi compañero Franklin, que tienen más información. Bueno, muchísimas gracias Efren. Y por supuesto, excelente las recomendaciones como siempre, tanto de Efren López como de nuestro experto en medicina natural, don Néstor Socha. Nosotros, como decía Efren, tenemos que despedirnos ya, pero no podíamos hacerlo sin antes agradecerle al personal del Refugio Silvestre La Marta, aquí en Pejivalle de Cartago. Tenemos con nosotros a Alex Estrada, que nos va a contar acerca de ese compromiso que tienen ustedes con el medio ambiente y también con el cambio climático. Claro que sí, nuestro módulo de cambio climático lo que hacemos es darles algunas prácticas ambientales a nuestros visitantes para que ellos puedan hacerlo tanto en sus casas como en su día diaria para proteger nuestro planeta. Excelente, muchísimas gracias Alex. ¿Abierto todos los días? Todos los días, de 7 a 5 de la tarde. Excelente, entonces ahí lo tiene usted anotado, yo sé que usted también se antojó de venir aquí como nosotros nos antojamos de regresar. Así es, y si usted quiere conocer ese refugio, solamente tiene que suscribirse a nuestro canal de YouTube y también enviarnos sus datos por WhatsApp. Nombre completo, número de cédula, de dónde nos llama y queda participando para una entrada doble, pausa, poder conocer todo el río, los senderos, todo lo que usted quiera. Aparte, salud y alternativas, quiero obsequiarle un tripac de balance, así que no lo piense mucho, puede participar ya y el martes también. Bueno, ya lo sabe, ya Frank hizo la invitación también, Efraín López también y a nombre de Efraín López, Franklin Cinchilla, Paula Brenes, nos vemos el sábado a las 1 y 30, repetición los martes a las 11. Bendiciones. Bendiciones.